Que bueno que nos salió bien la fiesta Si, nos salió todo como recorado La puerta, quien será? No, 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 no. Oigan, ¿no saben que están haciendo el ridículo? Hijo, vamos a nuestra casa Él no se puede ir ¿Por qué no puede hacerlo? Porque Manuel está trabajando para ayudar a los padres Espero que te pongan mucho un alante Espero que nuestro hijo va a estar trabajando con ustedes Y menos por problemas económicos Esposa mía, acéptalo Estamos en un momento en el tamaño que Manuel nos ayude Además, ellos me tratan bien No son gente mala como ustedes creen Por otro lado, tampoco me quiero ir Porque estoy enamorada de Rayan ¿Qué? ¿Qué? Qué buena noticia Manuel es un buen hombre, me alegro ¿Pero qué dices tú Rayan? Papá, yo también lo quiero Pero esto es inaudito Nuestro Manuelito trabajando en una chungana No me hagas un llamado, está indio libre Yo no tengo problema con esta relación Además, Manuel es un gran hombre Trabaja bien y se nota que quiera nuestra hija Después de reflexionar Creo que esto no es malo Nuestro hijo no es un niño Y tiene el derecho a tomar sus decisiones de la vida y del amor Le damos un saludo por esta nueva unión Y que aprendamos a ser felices A pesar de nuestras diferencias Salud